Para mí es un orgullo, un orgullo como traumatólogo y como, bueno, al final persona que, como he dicho antes, agradecer a mi familia y a mis amigos, que son los que han permitido que yo llegue aquí. Y el premio, la verdad es que no hemos hablado antes en la gala, pero bueno, es debido a unos avances que son gracias a la tecnología, a esa planificación 3D y a esos avances en medicina que hoy en día tienen que ir ligados de la ciencia y al final permiten una recuperación precoz en las cirugías que antes limitaban mucho a los pacientes. Bueno, diferencia. Al final es comunicación, ¿no? Ni soy mejor ni peor. La idea es intentar hacer al que está enfrente de la mesa lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y sobre todo comunicación. Explicar bien al paciente que se vaya de la consulta sabiendo lo que tiene y las posibles opciones, ¿no? Después, evidentemente, es importantísimo formarse y tener ese punto por encima de poder hacer avances tecnológicos que permitan al paciente, pues eso, como he dicho antes, recuperarse antes y hacer las cosas bien. Muy bien, muy familiar, con sus medidas de seguridad perfectas y muy bien. La verdad es que agradecido del premio y muy contento.